El único zurdo al que saludo, weón, venga para acá, que rico, ya huele rico, compré ese Ferrari, vea, lo veo y se me derrite todo, weón. O sea que robó, no, nunca robé, te va a ser sincero, te va a ser sincero, espérate, no, 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 y si vivelo hoy, por qué no usamos whisky, weón, nos metemos una piedra, traemos prepagos, tenemos de todo, no, yo le pido, yo le pido, usted pida y sale. Respéteme. Venga, no va a ser Quintero, es peor que Faustino y está todo sano.